... ...decenas de fieles están acompañando a la Virgen de África... ...en el trido de coronación por sus 75 años... ...en esta festividad y en una esquina del templo... ...la hermandad ha colocado un stand con diferentes obsequios... ...allí todas las personas que acudan... ...pueden adquirir múltiples regalos relacionados... ...con la patrona de Ceuta... ...para guardar con cariño... ...una de las imágenes más queridas de nuestra ciudad... ...todas esas personas pueden llevarse... ...un pedacito de la Virgen... ...con la compra de abanicos, pulseras, llaveros, velas... ...rosarios, dedales, imágenes, collares... ...entre otros obsequios... ...todos llevan alguna simbología... ...donde la Virgen cobra su verdadera importancia... ...lo hay de todos los precios... ...para todos los bolsillos... ...para que cada vecino de nuestra ciudad... ...compre el que verdaderamente pueda... ...no nos podemos olvidar... ...que toda esta venta es vital... ...para la vida de una hermandad... ...todo lo recaudado irá a los fondos de la cofradía... ...para que puedan llevar a cabo diferentes actividades... ...o por ejemplo... ...algún tipo de restauración que sea importante.